Él es David Magallón Villanueva, docente de la Universidad Anáhuac, México Norte y Sur, experto en producción audiovisual para distintas estaciones de radio. David se ha dedicado a los medios desde pequeño, sin embargo, su carrera tuvo un auge cuando se graduó de la licenciatura en Mercadotecnia Internacional en la Universidad del Pedregal. Es un amante de los medios y sin duda disfruta de lo que hace, dedicando incluso su tiempo libre a su trabajo. Trabajar en medios siempre, desde niño he trabajado en medios. Normalmente los tiempos libres los ocupo para hacer cosas que tienen que ver igual con medios, hacía doblaje de caricaturas y trabajo aparte en un canal de televisión que se ve en telefonía celular, que fuimos el primer canal que empezó en ello en México, de poder tener en tu celular un canal de televisión completamente gratis. Pero no todo es trabajo, ¿o sí? Sigo practicando un poquito esa parte de ver programas de caricaturas, ver series, para poder seguir dentro del mercado. ¿A que no adivinan a qué personajes ha doblado David? Hice dos personajes de caricaturas, que uno es Pinky, que era el compañero de Pinky Cerebro, y después hice Scrapidoo, que ese yo creo que lo conocen mucho por ser el sobrino de Scooby-Doo. David ha participado en estaciones como Oye, Los 40 Principales, Máxima y Grupo Radiópolis. Y tiene tres años trabajando en Radio Anáhuac. Dentro de Radio Anáhuac mi función es apoyar en la parte técnica, ayudar a los alumnos a que puedan crear sus programas, hacer parte de la producción de la radio, y doy la parte de locución, cursos de locución dentro del equipo que se va conformando para entrar a Radio Anáhuac. Me gusta mi trabajo. De hecho, normalmente llego una hora antes de que empiecen mis labores, pero mucha gente así como que se sorprende, Oye, ¿qué haces tan temprano? Me gusta, realmente lo disfruto. Y seguramente hay grandes experiencias que te motivan a venir tan temprano a la estación. De hecho, bueno, de experiencias el contacto es todos los días, descubrir a gente que a lo mejor se sentía fuera de, no sentía que pudiera cubrir a lo mejor un programa de radio, y que de repente lo ves ya hablando en un programa. Yo creo que esa es una parte divertida y una parte también que te llena mucho, el que puedas ver como una persona que empieza de ceros, cada día va creciendo más, ¿no? Y de repente ya lo ves en un medio comercial. Eso es una parte muy padre. David, siempre con espíritu optimista, nos dio algunos tips para ser felices en la vida y para desarrollarnos profesionalmente. Te comento un poquito, todas las carreras, seas doctor, seas ingeniero, es que lo disfrutes al máximo. Yo creo que es importante para cualquier trabajo que hagas. No lo veas tanto como un trabajo, aunque vamos, hay una remodelación de esto, pero es divertirse y es pasársela bien. Todo tiene un punto de dificultad, el que tienes que brincar, y otro, si te caes, levantarte siempre, ¿no? Eso es importante. Sonreír a la vida, yo creo, es fundamental, y apoyar a tus compañeros. Tomaremos tus consejos, David. Te agradecemos tu tiempo y esperamos que sigas haciendo la gran labor que cada día realizas desde tan temprano.